Buenos días, hoy es jueves 23 de diciembre del año 2021, transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dándole la más cordial bienvenida al ingeniero Antonio Borrero, gerente general de L.Austro, empresa generadora del Austro S.A. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar la invitación, interesados en conocer algunos detalles de las obras y proyectos que ejecuta la empresa bajo su gerencia. A ver si empezamos con una pequeña síntesis de las actividades cumplidas por L.Austro en el año que termina. Bienvenido. Muchísimas gracias Jaime por invitarme a este espacio y un saludo a la ciudadanía. En el momento que nos escuchen podrán conocer algunas novedades de este informe que estamos haciendo a través de su medio. Jaime, muchísimas gracias y bueno, ante todo unas buenas fiestas, un inicio de buenas fiestas y felicidades por Navidad y Año Viejo. El EGAUSTRO es una empresa de generación eléctrica fincada en el austro ecuatoriano, en la ciudad de Cuenca, que tiene centrales de generación en las provincias de Cañar, Azoay y Loja, yendo de norte a sur. Nuestro ámbito de acción es amplio y estamos cubriendo con seis centrales de generación en operación y en construcción dos centrales al momento. Para ir en forma ordenada y cómo se inició el año 2021. Vale la pena indicar que el año 2020, que fue el inicio de la pandemia, fue una prueba dura que tuvimos que enfrentar a todo el mundo, realmente todos los ecuatorianos y cada una de las ciudades y empresas, pudiendo cuidar la salud de las personas como aspecto fundamental. Y por otra parte, el EGAUSTRO y todo el sector eléctrico siempre estuvo pendiente de mantener y sostener la energía en calidad y cantidad necesaria para adoptar a los hogares, a la industria, al comercio, a todas las actividades productivas. Y manifestar realmente que el trabajo que hizo el sector eléctrico fue el de la parte posterior, mientras los médicos estaban enfrentando la temática de la pandemia, pues el sector eléctrico estaba abasteciendo a los hospitales, a los hogares, a la ciudadanía, para que no deje de conectarse, no deje de tener la energía para todas las actividades, tanto operativas, médicas, de vida en general. Entonces, fue un desafío importante y quizá en estas circunstancias, el año 2020 fue un año que no hubo muchos fallos o fallos graves mayores, que normalmente se dan cuando hay actividad de circulación, choques vehiculares y cosas, especialmente en los temas de distribución. Se bajó notablemente esto y no fue un año de exageradamente llovido. Me voy a ir hacia el año 2021 y es necesario estar antecedentes. Tuvimos ciertas ventajas dentro de lo difícil de la pandemia. Por otra parte, ya como el EGAMPRO, nosotros tenemos un grupo compacto de personal, son 160 personas, pero hay operadores en 11 instalaciones que están 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Había que velar que el aislamiento, el cuidado de los operadores y mantenerse en el sistema, como ya hemos mencionado, esté siempre pendiente. Entonces, nuestra visión fue mucho más holística. Entonces, no era solamente los operadores o el personal técnico que estaba en el frente de operación. Primero, teníamos que bajar la incidencia de contacto y pasamos a hacer una operación de 24 horas con los debidos cuidados y transferencias para que un operador no se esté movilizando cada 8 horas, que significaba viajes, contactos, etc. Entonces, tener 24 horas, pero darle los espacios para el descanso, en donde por tecnología pudimos transferir la operación, hacer transferencias a otras centrales cercanas para que puedan velar y operar a distancia. Entonces, la tecnología, la parte de la virtualidad nos ayudó muchísimo y se avanzó. Se avanzó en el mundo, nosotros como país también. El hecho de estar en esta reunión con usted virtual, el hecho de haber hecho reuniones y no parado ninguno de los procesos fue importante. En actividades presenciales, pues, había que tener mucho cuidado de la cantidad, del número, el aislamiento, el cuidado, el distanciamiento, la bioseguridad. El otro aspecto fue todo el personal que ayuda, las empresas que hacen el tema de transporte, nos dan servicios. También había que cuidar a que ellos estén bien para que nosotros estemos bien. Y el ámbito familiar de cada uno de nuestros trabajadores esté también cuidado. La empresa, el gastro, asumió el control médico, los exámenes de laboratorio, toda la vigilancia y el apoyo médico, no solamente al trabajador, sino también a los familiares. En el núcleo familiar, si hay personas o trabajadores que viven con sus padres mayores, en su familia, con sus niños, el núcleo familiar era un todo, porque basta que esté alguien contagiado que podía contagiar en general la cadena. De esta manera, el año 2020 salimos con 10% de contagios que ninguno se dio en el ámbito de la empresa, sino se dio en actividades de fuera, salidas a compras que tenía que hacer, etc. Entonces, fue muy controlado el asunto y pudimos salir bien. Fue un año con resultados buenos económicamente y un año positivo. Se ayudó mucho a las comunidades, se trabajó mucho con los GATS, ayudamos a 15 GATS para ayudar a sostener las situaciones de riesgo, vulnerabilidad con personas de escasos recursos, etc. A través de los GATS se apoyó mucho en este tema. Entonces, ese fue el año 2020 como accidente. Entramos en el año 2021 y aparentemente la tónica iba a bajar un poco el contagio, pero no fue así. Fue un año en los primeros meses antes del inicio de vacunación fuerte. Fue un año complicado. Empezamos a tener más incidencias, más dificultades y luego el clima cambió. Ya en marzo tuvimos una inundación por crecidas de las quebradas laterales en la central Ocaña que nos inundó la central causando susto inclusive a la gente. No fue el río Ocañara el que inundó, fueron las quebradas laterales en una crecida que inundó todo el campamento y la central y nos llevó prácticamente a dos meses de parálisis. Ese fue muy complicado. Y ahí tuvimos que meter hasta 50 personas para hacer los mantenimientos. Eso era ya un cuestionamiento complicado en una época de pico, que fue pico para nosotros de pandemia y también fue para ese caso. Tuvimos ahí sí contagios y tuvimos que hacer un manejo largo porque nos llevó prácticamente dos a tres meses para liberarnos de este tema. No pasó mucho tiempo y en el mes de mayo tuvimos las crecidas de los ríos de Cuenca y la inundación de la central Ocaña del descanso en el 18 de mayo. Una crecidas inusuales y aunque nadie se dio cuenta de toda la cuestión, el día 21, que fue un martes y el 21 fue un viernes, ya tuvimos un hundimiento de un canal en la zona alta de Machangara. Usted estuvo ahí, Jaime, cerca de Saemirín. De manera que Saemirín tuvo que paralizarse la central. Teníamos tres centrales paralizadas prácticamente de manera simultánea. Y hemos tenido daños y daños a lo largo de este año. Acaba de dañarse de nuevo un nuevo canal. Hoy tengo luego de esta reunión una reunión técnica para definir cómo vamos a solventar con una emergencia. Porque unos deslaves de estas últimas lluvias nos ha causado daño ya en una cuarta central. ¿Qué pasó con este último canal? Este último canal es de Gualaseo. El anterior fue de Saemirín. La otra vez fue el mismo mes de mayo fue en el descanso y en marzo fue de Ocaña. Entonces, nos pasamos a un año absolutamente atípico con lluvias totalmente fuera de control y fuera de tiempo. Pensar que en noviembre, diciembre tengamos lluvias torrenciales con riesgos de crecidas inundaciones no es lo usual. Normalmente en noviembre, diciembre son meses secos. No, son meses secos que incluye el programa operación en el país de centrales técnicas. Entonces, ese fue un poco el antecedente de este año. Nos hemos pasado reparando con emergencia, con una gran actividad de personal. En el descanso tuvimos que tener asimismo 50, 60 personas con personal contratado de fuera para que entre ahí. No tuvimos ningún problema en el descanso con el tema de coronavirus. No tuvimos efectos de COVID ni en el personal contratado ni en el personal nuestro. Fue un tema más cuidadoso. En Ocaña sí tuvimos el problema en el mes de marzo. Entonces, ya para mayo, para los siguientes meses fue bajando la incidencia y llegamos a un punto de mayor tranquilidad. Siempre relacionado con el tema de la pandemia. Paralelo a esto que es la operación normal de las centrales, que es el que nos da el día a día, a la actividad operativa normal y es el que permite sostener la parte del abastecimiento de energía para el país. Somos parte del gran total del sector eléctrico, que funciona como un todo. Funciona una programación horaria que lo hace el SENACE para que el país esté siempre abastecido, que tengamos absolutamente la seguridad de servicio. Luego viene ya la parte de crecimiento y construcción de las centrales nuevas que estamos construyendo. Empecemos con el proyecto eólico Huascachaca. El proyecto eólico Huascachaca está en el Cantón Zaraguro, al pie del Cantón Zaraguro, en el límite con la provincia de la suerte. Prácticamente, puede decir, si es más cerca de San Isabel que de Zaraguro, obviamente. Pero está en la provincia de Loja, todo el acceso. Aclaremos, es el proyecto eólico, minas de Huascachaca, que va a funcionar con el viento. Con el viento, así. Este proyecto que empezamos la construcción en julio del año 2017 ha avanzado en este año de una manera muy importante. ¿Qué tuvimos a lo largo del año? Ya la validación de sitio dada a través de la fiscalización que hace la empresa pública, la Universidad de Cuenca, tuvimos la verificación de una empresa española-alemana de la validez del sitio y de las características técnicas de los aerogeneradores que fueron contratados ya con la empresa que ganó el proceso internacional, la empresa china Dongfang. Entonces, se hizo la validación y la liberación para que se pueda ir hacia la fabricación de los aerogeneradores. Y el día de ayer, yo he colocado en Twitter, el día de ayer ya zarpó el barco con las palas, yendo de arriba abajo las palas que ven en la parte superior. En la parte baja están los generadores, los equipos auxiliares y las torres. Entonces, cada aerogenerador en su conjunto, incluyendo las torres, góndola, palas, va a tener un peso de 570 toneladas, ¿no? Entonces, son 14 aerogeneradores del buque. ¿Están de viaje, no? ¿Están de viaje? ¿Llegarán a fin de enero, decía usted? Llega entre el 20 y depende mucho del clima, de la velocidad de viento, no más que viento, es el efecto de turbulencia que podrían tener en el viaje, que es una época más bien fría, entonces permite un mejor control del tema de vientos. Una vez que estén ingenieros en el puerto, viene el tema de la desaduanización, papeleo. Claro, la compra es, rega el puesto, puesto sí, se hace la descarga, ya está ahí el post, que es la empresa que está administrando el puerto Bolívar, hace una, está haciendo la implantación de una plataforma de 5 hectáreas para tener todo dispuesto, de todas las palas ahí, para poder hacer el viaje interno. Entonces, en ese momento hay que empezar a hacer la desaduanización, la internación, y ya tenemos, ayer se dio la aprobación a través de aduanas, de Senai, la aprobación final de toda la lista de empaque que ya fue entregado hace poco. ¿Ese proceso qué tiempo dura aproximadamente? Entendemos que la desaduanización podría llevar alrededor de 15 días, ¿no? 15 días. Pero claro, el barco llega... ¿Y la desaduanización y transporte al lugar? La desaduanización es un tema diferente porque se hace con aduanas, se hace un manejo cuidadoso de la descarga de puerto y la verificación de los componentes y la recepción, entonces se hace ya la internación en el país y se pasa a apropiar nuestro, digamos, dentro del país, ya con toda la legalidad del tema. Estamos con papeles en orden y ahora sigue en el tema, el tema que es el transporte que tiene que salir de Puerto Bolívar y llegar hasta Huascachaca, que son 84 kilómetros, con una ingeniería de transporte muy cuidadosa, en donde son cargas pesadas y extra grandes, especialmente por su largo, no son las palas de 73 metros para hacer el transporte hasta el sitio, que sería una plataforma a la entrada de Huascachaca y luego hay que hacer el traslado interno ya por las vías interiores que tienen curvaturas y pendientes más complicadas para ir colocando a las plataformas donde van a estar instalados los aerogeneradores. Este rato, un viaje en dron del día de ayer, se está viendo ya los lugares de las cimentaciones con plataformas y unos círculos muy grandes, son de 20 metros de diámetro y cerca de 4 metros 50 de profundidad, bueno, realmente más de en donde va a ir la cimentación para las torres de 90 metros de altura. Esto está construyendo una empresa de ingeniería local que ganó el concurso hace poco, ya llevamos más de un mes y medio de construcción de esta parte y estaríamos listos para la llegada en el mes de febrero, va a ser prácticamente febrero, marzo, abril y mayo de transporte, porque cada aerogenerador requiere de alrededor de una semana de viajes. Una semana de viajes, el transporte de las palas es lento, baja velocidad, con convoys de cuidado, etc., con militares cuidando y protegiendo, todo un trabajo de aviso y para que no estorbe también al flujo normal vehicular. Entonces, es una logística bien compleja que está organizándose para que funcione para los meses que indicamos. Esperamos que en el mes de abril empecemos, tal vez marzo podría ser ya alguno de los equipos empezar el montaje y en abril empezar ya la prueba del primer aerogenerador conectado a la red y conectado con el sistema nacional para empezar la energía, que quizá esté todo el parque ya para el mes de julio. Ese es el cronograma a nivel... Para el mes de julio funcionando. Sí, para el mes de julio funcionando ya todo el parque completo, los 14 aerogeneradores. Ingeniero, el sistema de la vialidad no es problema para el transporte de la maquinaria pesada. Está hecho el estudio detallado de la vía. Hay que hacer, ya estamos en el sistema, haciéndonos unos arreglos en algunos sitios, unos hundimientos que hay en la vía en el kilómetro 86, por ejemplo, en el kilómetro 92. Bueno, hay que fortalecer ciertos puentes, siete puentes realmente que hay que sostenerles. Vamos a hacer un trabajo de sostenimiento de fibra. No es un tema mayor porque lo que viene son plataformas de varios ejes donde el peso se distribuye en todos los ejes y puede pasar por estos puentes. Y el puente que tenemos... Son costos adicionales. Bueno, algunos están incluidos. El tema de mejora vial, se hizo un convenio con el MTOP para algunos sitios que están muy dañados. Recuerden que cuando vamos por aquí era un pasaje, casi pasando la entrada a Bosca Chaca, en el kilómetro 86, 84 la entrada a Bosca Chaca. En el 86 hay un hundimiento en una zona conflictiva. Ese es el de mayor cuidado. Luego, antes de Sarayunga, hay un hundimiento también en la vía que lo trabajamos y estamos haciendo un convenio con el MTOP. El MTOP a su vez nos ayuda en todo este tema de autorizaciones de logística para el manejo. O sea, ayudamos a que se haga eso pronto. Está contratado, está construyéndose. Es un convenio con el MTOP para esta temática que alcanza... El Ministerio de Obras Públicas, dice usted. El Ministerio de Obras Públicas, sí. Esa es la parte ahí. Lo demás está... Es bajo responsabilidad de la empresa que es la empresa que se domicileó en el Ecuador, que es Don Fan Ecuador, que es la empresa que se debe encargar de todo el manejo, inclusive el soterramiento de las acometidas que vienen desde Puerto Bolívar hasta Bosca Chaca, las acometidas eléctricas que normalmente cruzan de un lado al otro impediría el paso de las cargas altas. Entonces hay que ir soterrando. Que además va a quedar más bonito la vía, ¿no? Que no va a tener tanta interferencia de cables. Y también hay que hacer algunas elevaciones de pasos peatonales. Algunos sitios en donde hay letreros y cosas que atraviesan la vía a una altura no adecuada. En la zona de Pekina San Francisco hay que hacer una pequeña rectificación. Bueno, en términos generales, bastantes puntos de intervención están ya tomados muy en cuenta para que se los haga. Eso está a cargo de la empresa Don Fan Ecuador, que es la que va a hacer no solamente el transporte. Se está creyendo que el transporte es lo más fundamental. No, ahí viene el transporte y luego viene la llevada al sitio del proyecto. Y viene el tema del lisaje de las cargas a niveles altos. Por ejemplo, hay una grúa que tiene que tener 750 toneladas y una pluma de 120 metros de altura para elevar la tripala, elevar las góndolas y todo. E ir armando con palas de gruas de utilidades para poder armar. Y luego viene el ensamblaje interno de los componentes, la conexión eléctrica con los elementos de control electrónico y control allí. Todo lo que es el transformador de pie de torre para elevar a 34.5 y la conexión con... ¿Este proceso de instalación estaría a cargo de técnicos? Todo, todo es de Don Fan Ecuador. Ellos son los responsables porque los equipos tienen que ensamblar ellos y darnos funcionando y además operar por dos años y los repuestos. Y el mantenimiento también. Y el mantenimiento, repuestos, mantenimiento, operación y garantizarnos la disponibilidad del parque. ¿Qué significa esto? Que si nos dicen ellos que va a haber una disponibilidad del 97%, quiere decir que el 97% de las horas del año tiene que estar funcionando. Si no cumple, tienen una multa y está ligada a la operación y está ligada a la calidad de la conexión del servicio y de sus productos. Entonces, es un tema integral que se le vio desde el proceso internacional que seguimos en donde siempre se pidió que se manejen dos fases. La fase de producción, fabricación y entrega de impuestos que es asociado a la fábrica, en definitiva a las fábricas y la parte de servicios conexos a la primera parte que tiene que ser integral para que nos lleve hasta los dos años de operación con la garantía de los equipos, la curva de disponibilidad, la curva de potencia y la eficiencia de los elementos que son considerados en este tipo de tecnologías y además con normas internacionales para su cumplimiento. Entonces, es una temática muy, muy compleja. Quizá la de más alto nivel tecnológico. ¿Alta ingeniería? Sí, sí, sí. Sí, que tiene varias etapas. ¿Cuál es el costo de la obra? La obra en total del proyecto está considerada a 90 millones. 90 millones. 90 millones de dólares. ¿Y el beneficio para el país? Bueno, es la entrega de energía renovable, el uso de... 50 megavatios decía usted. A megavatios vamos a tener unos 130 gigavatios hora año de energía neta inyectada a la red que va sumando a la generación con obviamente la variabilidad de utilizar energías renovables mixtas que permiten ir cambiando la matriz energética del Ecuador y entrando especialmente en tecnologías de punta. Ya se vienen otros proyectos eólicos en el país que... Con esta obra, ingeniero, ¿se dotará de energía eléctrica a cuántos habitantes? Un estimado de energía para un consumo medio básico se estila para 90 mil usuarios, 90 mil familias. 90 mil familias se dotarán directamente, digamos, de esta energía, de esta planta. ¿90 mil familias de las provincias de...? Bueno, no, porque sube al sistema nacional. Ah, perfecto. Entonces, bajará a las ciudades y a dónde va a ir el electrón que sale de Huascachaca a su casa, a la mía, o se puede ir a Guayaquil. Ahora, usted decía, ingeniero, que en el país hay cuatro proyectos de esta naturaleza, eólicos. Están... Ya están funcionando las centrales que empezaron en Galápagos. Tenemos una central de 2.4 y otra de 3.22. Después, en Billonaco, que empezó a funcionar en el año 2013, una de 16.5. Y Huascachaca, que también es de la provincia de Loja, que hemos hablado, y es de Legafro, es de 50 megavatios. Se vienen otros más. Se vienen otros. El país adjudicó en un concurso internacional que se hizo para que operen durante 25 años, con inversión internacional, para que operen en un Billonaco 2 y Billonaco 3, que se llama, que sería una central de igual tamaño la una y la otra ligeramente más grande en Billonaco. Esas se vienen. Obviamente, todo lleva bastante tiempo. La adjudicación fue hace un año, un mes de diciembre del año 2020, y tiene que entrar a un proceso de concreción y avance de este contrato para que pueda también tenerse un proyecto eólico en esa zona. De manera que el proyecto Huascachaca es un proyecto que iniciamos con mediciones de viento ya con equipos hasta de 80, torres hasta de 80 metros de altura, en el mes de diciembre del año 2008. Estamos hablando de 13 años para llegar al punto de hoy, cuatro años durante el proceso constructivo. Pasamos siete años buscando financiamiento. Son temas muy, muy largos. Pensar en una central ahora es para que entre en operación tempranamente, después de cuatro o cinco años, si es que todo va bien. Esto en centrales eólicas. Las fotovoltaicas son usando paneles, no con mucha infraestructura constructiva, pero sí con elementos. Puede ser más rápido. Teóricamente puede estar en un año, un año y medio. Las eólicas. ¿Con cuánto aporta Elegaustro al proyecto? ¿Económicamente hablando? Bueno, el aporte económico, aporte de energía para el país. ¿Económico? El proyecto va a generar un ingreso de 16 millones a Elegaustro. De ahí hay que pagar el crédito, hay que pagar la operación y obviamente lo demás queda para la operación de la empresa y para fortalecer la empresa para los proyectos futuros. Ese es el proyecto Huascachaca. También en este año hemos trabajado duro en el proyecto multipropósito Soldados Yanuncay, que es un proyecto para la ciudad de Cuenca muy conectado con el tema de agua, con el tema de regulación, conservación de los ríos, en fin. Entonces este es un proyecto de otro corte que tiene mucha influencia en la ciudad de Cuenca. Este proyecto merece una nueva entrevista en los próximos días. Con gusto. Un proyecto que tiene algunas, que tengo algunas preguntas, algunas inquietudes sobre esta obra denominada Proyecto Hidroeléctrico Soldados Yanuncay. Y aquí hay algunos reparos que hacen las comunidades, los habitantes. Manifestaban, por ejemplo, que no iban a dejar colocar una sola piedra. Bueno, ¿me va a hacer la pregunta en la próxima entrevista o hablamos de eso? No, brevemente contésteme esto para luego hacer una entrevista más amplia. Claro. Vea, Jaime, nosotros iniciamos este proyecto con una prefactibilidad en el año 2004. Se hicieron la prefactibilidad y ya en el año 2009, porque hubo que buscar financiamiento para este proyecto, se consiguió el financiamiento de los fondos del FEIC y con estos fondos hicimos un proceso internacional por la complejidad de las características del proyecto. Y se hizo un proceso internacional que ganó una consultora peruana. En el año 2009 ya tuvimos las dificultades iniciales con ciertos moradores. Fuimos respetuosos, pasamos a un diálogo muy amplio con los GATS, especialmente de Baño de San Joaquín, y se reanudó después firmando un convenio de acuerdo en el que los GATS iban a poner tres veedores profesionales por cada uno de ellos para que se hagan de enlace con el GATS, que manejen la parte técnica en el ámbito profesional que sea, y con los moradores, con los consultores, con los asesores, etcétera, etcétera. Entonces, fue un tema que se lo trabajó durante cuatro años para lograr eso. Fue muy interesante porque iba a haber una represa diseñada para el proyecto de generación, no pensando en ciudad. Y luego iban a haber tres centrales. Entonces, el trabajo que se hizo en ese momento fue un trabajo de contacto para definir, por ejemplo, que una de las centrales no debe ir. Nos quedamos solamente con dos centrales que no generen el impacto ya entrando en la zona baja de la ciudad. Luego, se diseñaba, por ejemplo, que se haga una conducción por canales como tenemos en las centrales del Machangara. Después definió la gente que no, que debería restituirse el pajonal y dejarle tal como está y todo sea subterráneo o tubería enterrado, en definitiva. Quería hacerse una vía circular allí, inclusive algún pedido de que se haga por ahí una ruta de ciclismo. Pero también el impacto que iba a tener sobre el pajonal se vio que no era adecuado, que más bien la ruta debía ser de caminatas, tipo ecoturístico, pero no de ciclismo. No se hizo eso. Que se haga por la margen derecha la conducción. Que se haga por la margen izquierda. Se definió que la central deba estar ubicada en un lado, en otro lado. Que no interfiera temas de captaciones para piscícolas, captaciones para sistemas de riego, captaciones de agua potente. Fue un trabajo muy cuidadoso de cuatro años con reportes mensuales de los veedores para llegar al punto de decir, ya, tenemos una parte preliminar. Vamos a, esto se llama la factibilidad. Llegamos a la factibilidad de que el proyecto era factible, que teníamos que definir. Y en función de eso se fue hacia los diseños definitivos que terminaron en el año 2013. Respetuosos de la normativa, pues, pasados cinco años hay que hacer una actualización nuevamente de los diseños. Y contratamos hace, en el año 2020, en plena pandemia, de nuevo el tema de actualización de los diseños. Porque son actualizaciones, respuesta a áreas tecnológicas y, sobre todo, de concepción que va de la mano muy fuerte con los pedidos también de la comunidad. Se eliminó un campamento grande. Había, se trató de que se utilice la infraestructura de los propios pobladores para que quienes usan el campamento, pues, permitan una mejora de la infraestructura de viviendas que les quede para los próximos, para el futuro, para que puedan servir para restaurantes, alojamiento, etcétera. No crear un campamento que se haga para la obra y retirarlo, sino que se utilice el servicio de la comunidad. Ya se está haciendo eso, ya se está haciendo ahora con el inicio de obras. La dotación de alimentación lo hacen moradores de la zona, el alojamiento que está ahí se lo hace en el mismo sitio para que se potencie esto. Aunque no está muy lejos, pero es importante activar la economía. Y otras cosas que dejamos para la próxima, con todo gusto, Jaime. Para la próxima, ingeniero. Claro. Te voy a solicitar para ver si es que nos da un poco más de detalles, la parte técnica, los beneficios para el país y para las comunidades, y lógicamente los cuestionamientos que me han hecho llegar algunos habitantes de los sectores que dicen serán afectados. Pero esto para la próxima. Hablemos de la próxima. Tengo un pequeño video que quizá de Huascachaca, que es bien cortito, pero puede decir mucho, si es que me habilita para poder presentarlo, quizá nos funcione. A ver, ojalá funcione. Me tiene que habilitar como anfitrión el acceso. ¿Ahí? No, no, no. Ahí entró usted a... A ver. No, no. No, salga un ratito. Sálgase para ver si... Está compartiendo pantalla, dice. Pero usted me está compartiendo su pantalla. Póngale. Sálgase un ratito ahí. Arriba está en la parte superior. Salga. Ya. En participantes, usted puede buscar y habilitarme para yo poder presentar el... No. Le mando, le mando por WhatsApp el video para que le... Jaime, si se puede incorporarle al final. Gracias al ingeniero Antonio Borrero, gerente general de ELEG Austro, empresa generadora del Austro. Ingeniero, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime. Siempre atentos a informar a la ciudad. Y gracias por la oportunidad de conversar. Siempre es muy grato hacerlo con usted, con una visión amplia de diferentes puntos de vista y enfoque. Estamos siempre gustos. Un saludo nuevamente. Unas felices fiestas para usted, quienes nos escuchan. Y estaremos viéndonos para una próxima entrevista. Igual, igual para usted, ingeniero, y para todo el equipo de ELEG Austro, una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Que reine la paz, la armonía y la solidaridad. Es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.